¡Suscríbete al canal! Alimentarte bien, dormir bien, un montón de cosas que hay que hacer todos los días más en temporada. ¡Voy tranquilo, Charly! ¿Tú no te autodice? ¿Qué me estás detando? ¡Somos tan hipóquitas en este ambiente! Vos entendés que todos los artistas de esta ciudad hoy vinieron acá. Y eso es una emoción que me lo voy a llevar para el recuerdo y que muestra que no hay competencia. Tenemos que romper eso de las temporadas, de quién sale primero, quién sale segundo, quién se gana el Carlos. Contanos cuánto tiempo de preparación tuviste. Y hoy trabajo mucho. Días de no dormir, días de trabajar todo el día para esto. Realmente mucha búsqueda de maquillaje, de peluca, de vestuario. Fue algo hermoso, fue algo hermoso, un proceso hermoso. Y cada día, tres, cuatro horitas, tengo que venir antes al teatro para vocalizar, para entrar en calor, para ponerme el make-up, las pelucas. Es un tema. Fuerte el mensaje, ¿no? Que se da aquí arriba del escenario para el público, hablando de discriminación, de aceptación, de trabajar... Homofobia, transfobia. Bueno, mucho de lo que pasa en la vida también, ¿no? No creo que... Creo que el teatro también, esta obra por lo menos es un reflejo de la sociedad y de lo mucho que nos mostramos, súper amigables a la diversidad, pero adentro somos muy... Todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Hay mucha homofobia, mucha transfobia, mucho odio al que es distinto. Y esta obra viene, sentimos por lo menos que es como un aporte, un granito de arena a que se hablen de temas que realmente es necesario que pasen la mesa de los argentinos. ¡Gracias!